con este archivo me confirman aquellos que les llegó ya no llegó profe ya le verifico que sucedió bueno esta es la lámina que vamos a trabajar el día de hoy entonces por favor saquen la la hojita de papel bond tenga listo por favor captúrenle la pantalla captúrenle por favor por favor por favor Gracias. 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 ¿Pueden hacer directamente con espero? Lo pueden realizar. Caso contrario, les recomiendo hacerlo con lápiz y posteriormente con espero gráfico, ¿no? Yo en mi caso lo hago con marcador para que usted observe de mejor manera. Gracias. 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 De la línea superior vamos a bajarnos dos centímetros creando una casilla. Y vamos a colocar con espero gráfico lámina cinco, ¿no? Lámina cinco colocamos, por favor. Sí. Listo. Los señores estudiantes que estemos hasta ahí, por favor. eh. Vamos. De esta línea hacia la otra, vamos a medir cuánto tiene y vamos a buscar el intermedio o la mitad, ¿no? Sí, paul. No, no, no. No, no, no. No, no. Y trazamos esa línea, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Nos encontramos hasta ahí. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces. Señorita Ramírez, cuénteme, ¿qué nos dice el gráfico? Léame la instrucción de la captura que hizo. ¿Ya? Ya lo hice. Dice, instrucción, reduzca el siguiente gráfico en la parte inferior, tomando en cuenta las siguientes medidas. Los rombos serán de 4 centímetros cada lado, con una altura de 5 centímetros y una separación de 7 centímetros. Ya, muy bien. Para este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente, vamos a separarnos. Vamos a utilizar para esto una escuadra, la escuadra pequeña, ¿sí? Para este dibujo, vamos a usar esta escuadra, porque nos permite maniobrar de mejor manera, ¿no? Entonces, vamos a separarnos 2 centímetros. 2 centímetros nos vamos a separar. Vamos a poner un puntito ahí. Vamos a dejar un espacio pequeño, ¿no? Ya. Vamos a partir desde este punto, ¿sí? Atentos. Vamos a partir desde este punto. Hacia la derecha, marcamos 2. 2 centímetros. Luego, subimos 5. Como nos dice la... Nos dice la instrucción, subimos 5. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a ubicarnos en el 2.5, que sería el centro. Y tenemos esos 3 puntitos hasta ahí. Recuerde que esto usted está haciendo con lápiz. Yo hago con esfero para que usted observe mejor. Ahora, vamos a ubicarnos con escuadra y vamos a colocar ahí el número 2. Ahí ubíquenle el número 2. En el punto del centro ubicamos el número 2 y colocamos un punto en el 0 y un punto en el 4. Repito nuevamente. Ubico el número 2 en el punto del centro. Pongo un punto en el 0 y un punto en el 4. ¿Sí? ¿Para qué hice eso? Para formar el primer rumbo con las medidas que me estableció... Que me menciona la indicación, ¿no? Por favor, le une los puntos y ya tiene el rumbo, ¿no? Bueno, lógicamente usted va a borrar este punto y este punto de separación. ¿Sí? Vamos a continuar. Mateo, ¿cuánto nos dice que dejemos de separación de cada rombo? ¿Cuál Mateo? Ah, Mateo Solorzano. 2.5. No, la separación en las instrucciones que usted capturó. Ya tenemos armado este, el número 1. ¿Cuánto dejo de espacio para armar el número 2 acá? ¿Quién me ayuda? 7 centímetros. 7. Correcto. Entonces, esos 7, nosotros... Vamos a partir del asiento, por favor. Ubíquese ahí, 0. Y nos vamos al 7. Me ubico de esta manera en 0. Y me voy al 7. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo hago nuevamente, ¿no? Para colocar el centro donde le voy a realizar el punto del rombo, voy a medir cuánto he dejado desde la línea hacia acá. Y tengo de espacio 4. Entonces, yo también dejaré desde ahí hasta acá, 4. Y pondré el puntito. ¿Sí? Repito nuevamente. Usted toma de referencia del margen a la punta 4. De este punto, va a ser el punto número 2, 4. ¿Ya? Hacia arriba sabemos que es 5 centímetros. Entonces, ponemos 5. Ahí está. ¿Sí? Sabemos que el centro de esto es 2.5. 2.5 ahí está. Hacia los lados. Usted ya conoce el mecanismo. 1, 2 en el centro, 0 en el punto 1, y 4 en el punto número 2. Y procedemos a unir los puntos, ¿no? Recuerde que usted está haciendo con lápiz. 1, 2 en el punto 1, y 4 en el punto 1. 1, 2 en el punto 1. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, lo que nos toca proceder, si usted tiene capturada la pantalla, vamos a proceder a unir, ¿sí? Cada una de las partes del... En este caso, de los rombos, ¿no? ¿Sí? 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 Uno, las puntas... Ahí lo tenemos. Uno, primero las puntas superior e inferior. Superior e inferior, las uno. ¿Sí? Luego, la parte superior... La parte inferior... ¿Sí? Parte superior, parte inferior. Perfecto. Luego, nos falta... Luego, nos falta... La línea en el centro. La línea en el centro. Lo mismo que yo realicé en la parte superior, usted debe laborar en la parte inferior. ¿Sí? Lo mismo. ¿Cómo haría para la parte inferior? Atentos, por favor, señores, señoritas. Para la parte de abajo, usted tome en cuenta lo siguiente. Colóquele de esta manera a la escuadra. ¿Sí? Y vamos a subir un centímetro desde la parte de abajo. A esa altura a la escuadra. Coloco un punto aquí. Me voy hacia acá. De igual forma, coloco de esta manera. Subo un centímetro. Ahí. Tengo los dos puntos centrales. Desde aquí, usted empieza a construir. Cinco. Cinco. Ya saben, la mitad. Dos puntos cinco. Dos puntos cinco. Cero y cuatro. Cero y cuatro. Y al final, usted ya procede a armar el, a unir las líneas. Y ya tiene reproducido a la misma altura y del mismo tamaño. ¿Sí? ¿Sí? De todas maneras, si usted tiene alguna duda, puede observar el video en el canal de la institución. ¿No? ¿No? Listo. Muy bien, señores y señoritas. Recordarles que no hay justificación de algunos señores que no tienen la cámara encendida. Señorita, señorita Satama. Recuerde que en algunas clases usted no enciende la cámara. Por favor, hablar con su tutor o tutora. Dígame, señorita. ¿Podría compartir otra vez, por favor? Claro. A ver. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, me la realizan, ¿no? Si tengo, si ya estoy hasta aquí en este, en este paso, porque la mayoría debe estar en este paso, ¿qué, qué elaboraría usted? Coloca recto. Y sube cinco centímetros. Ahí está. Colocó recto de esa manera. Mira, y subo cinco centímetros. Mira. ¿Sí? De ahí en adelante es el mismo procedimiento que le enseñé a elaborar. Y está reproducido el gráfico.